sobre el trabajo que se realiza en primer debate, o sea, en la Comisión de Comercio revisando el tema del contrato minero con la mina. Es un proceso normal, el procedimiento legislativo. Yo fui presidente de la Asamblea, fui presidente de la Comisión de Comercio también y tenemos que esperar, desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad, cuál es el proceso, o sea, cómo va culminando el proceso de la Comisión de Comercio. Tengo entendido que han avanzado, escuchando a diferentes gremios, personas, profesionales, tengo entendido que todavía a la Comisión de Comercio le falta, dentro de la resolución que aprobó, una visita in situ a la mina. Entonces, en ese proceso todavía no veo el primer debate culminar. Además de esa visita in situ, la Comisión de Comercio debe elaborar un informe producto de todas estas consultas que han estado realizando. Entonces, todavía el tema del primer debate no han terminado, eso lo sé perfectamente bien, porque no han cumplido con todo lo aprobado en su resolución. Y falta también un informe, que estoy seguro que a través de los miembros, el presidente de la Comisión se va a redactar. Estoy esperando el resultado de esa consulta, porque al final usted me puede decir, bueno, es que se habla de que se apruebe o se rechace. Esto depende. O sea, hay otros mecanismos, y nosotros no descartamos ningún mecanismo, porque hay que escuchar a la gente. Este no es mi primer año en gobierno. Yo estoy ya en el mes 50, o sea, ya pasando los cuatro años de gobierno. Y el perfil del presidente de la República, mi perfil ha sido, y del gobierno, un gobierno que escucha.